Muchas gracias por continuar en América TV Noticias. Luego de los análisis y estudios correspondientes, se procedió a la demolición del recordado Hotel Córdoba, una estructura que se había convertido en un riesgo para la población. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo presentó un informe técnico que concluyó la necesidad de demoler el reconocido Hotel Córdoba como única medida para evitar su inminente caída por el mal estado. Avalado por la Procuraduría Provincial, por la Personería Municipal y por los técnicos de las diferentes entidades del municipio, se llegó a la conclusión que la alternativa más viable era la demolición controlada de este inmueble conocido como el Hotel Córdoba. A partir de la cual se hizo la declaratoria de estado de ruina y de calamidad pública para proceder, digamos que con este informe y con esta declaratoria, a contratar las personas a la empresa que iban a hacer o que van a hacer la demolición controlada del inmueble. Otra de las medidas que fue necesaria incluye trabajos de adecuación para garantizar algunas de las labores que allí se venían desempeñando. Esta demolición controlada lo único que buscamos es la protección de la vida, reiteramos en este sentido, pero también garantizar que las personas que ejercían una actividad productiva en este inmueble lo puedan hacer. Por eso se contempló no solo el desmonte de la estructura que estaba ocasionando riesgo o peligro, sino también en un cerramiento perimetral y una estabilización o una adecuación de las partes posteriores de las viviendas que quedan en pie, colindantes con este predio. Los trabajos de demolición continúan avanzando de manera controlada para evitar emergencias futuras.